Hola Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy despues de que me lo pidan tanto Y que superemos la meta de me gusta que les pedi Les traigo un nuevo recopilatorio de terror Por lo que los invito mas que nunca A que se preparen algo para comer A que apaguen las luces Porque esto esta por comenzar Antes como siempre les quiero pedir que dejen un buen like Porque si superamos los 50.000 antes de que termine el año Les traigo otro especial Y quizas mas largo Tambien si eso no te invito a suscribirte Porque eso me ayuda un monton Ahora si, me callo y comencemos con el especial ¿Tienen ganas de sentirse incomodos y asustados? Ok, el siguiente caso les va a gustar Todo esto lo convirtio Michelle Simicop en Facebook Este cuenta que su hermano Durante un paseo nocturno con su perro En un momento vivio algo Bastante terrorifico Ya era bastante tarde Y no habia nadie en la calle Todo iba normal Hasta que a la distancia Observo que habia una figura muy extraña Por lo que deseo sacar su telefono Para fotografiarla En las primeras como estan viendo en pantalla No se ve nada Solo se observa la inquietante calle oscura Pero en la siguiente Si se ve Como estan observando Una misteriosa figura Esta parada en el medio de la carretera En la siguiente En la siguiente imagen que tomo se puede ver que la figura se aleja Y en la ultima ya no esta Muchas personas creen Esta figura es una entidad paranormal Sin embargo otros creen que simplemente Es una persona Que estaba dando un paseo al igual que el protagonista Pero si asi lo fuera Yo me pregunto Porque se paro en el medio de la calle Y de golpe se dio media vuelta Y se fue por donde vino Es medio raro Vos que crees que es esto No se ustedes pero a mi ponerme en el lugar del protagonista Me pone muy incomodo La calle es tan oscura Y la aparicion de la figura Me pone los pelos de punta En el siguiente caso tenemos como protagonista a un padre El cual casi muere de un infarto Por la experiencia paranormal que vivio La misma fue grabada por su monitor de bebe El 20 de diciembre del año 2023 Alrededor de las 21 horas El hombre y su esposa Estaban jugando al escondite con sus hijos Antes de irse a dormir A esto lo salieron a hacer de forma regular Y siempre todos iban a dormir con una sonrisa Excepto en esta ocasión Que el hombre antes de irse a dormir feliz Lo hizo aterrado Esto fue lo que vivio I saw the blood of children Hey! ¿Qué pasó? 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 Ok, como observaron Ok, como observaron El hombre piensa que su esposa o su hijo Están escondidos en el armario Este después de ser sorprendido Espera a que salgan Algo que no ocurre Cuando abre la puerta y se mete No había nadie Y este jura Y este jura que cuando se abrió la puerta Escuchó una voz Yo también la escuché Para mí se escucha hi O sea hola ¿Vos qué opinas de esto? El hombre después de vivir esto Decidió cerrar el armario con llaves Y esperar que no vuelva a ocurrir nunca más Imaginate que esto te pase a vos Que abrís una puerta Se escucha a alguien que te habla Y cuando entrás no hay nadie A mí si me pasa Me mudo El siguiente video es muy extraño Por lo que me gustaría que todos comenten Qué opinan al respecto Mira en la reflexión de la televisión Se siente como alguien Siguiente a mí ¿Sabes cuál es la parte más oscura? No hay nadie a mí Ok, como vieron la persona que graba Relata que a su lado hay una figura negra Y si, pasa lo que todos se imaginan Cuando este gira su cámara hacia el sillón No hay nadie ¿Qué explicación le encuentran a esto? Bueno, si esto ya les dio mucho miedo Cuando el hombre vuelve a grabar en el televisor La figura sigue ahí Pero en la reflexión hay un... Es... Es... Eri El entire couch No one there ¿Qué creen que pasa acá? ¿Hay acaso un fantasma sentado al lado de él? ¿O qué? Un video que causó revuelo en internet en las últimas semanas Es el que les voy a mostrar a continuación En el mismo podemos ver como una persona Está dando un paseo nocturno Cuando se encuentra con algo muy inquietante Ok Para comenzar les tengo que decir Que casi no hay información sobre este video Igualmente más allá de esto La gente quedó impactada ¿Qué harías vos si vas caminando por la calle? Y te encontrarás a una persona con este aspecto Que te observa de esta manera El siguiente caso nos lleva a una exploración nocturna Un hombre se encontraba recorriendo un bosque El video como están viendo en pantalla Comienza de manera muy inofensiva El hombre recorre el bosque con total normalidad Pero todo esto cambia cuando entra a un viejo granero Bueno, bueno, bueno Para comenzar se escuchan los gritos de una criatura Criatura la cual segundo después decide aparecer ¿Qué carajos es eso? Hasta el día de hoy el hombre se pregunta lo mismo Es más, dos meses después Vivió un encuentro muy similar Cuando se encontraba caminando por el bosque Se topó con esto Para comenzar, como escucharon Los gritos son prácticamente iguales Pero en este video la criatura se ve un poco más Pero su forma generó aún más preguntas Algunos creen que esto es un skinwalker ¿Vos qué querés? Un chico que vive al frente de una casa en construcción En el momento a altas horas de la noche Empezó a observar algo muy extraño Por lo que decidió grabarlo Alguien más lo vio Como amigos, creo que ahora me tocó a mí Esta casa está en construcción Y desde hace rato estoy viendo que algo pasa de aquí Para arriba O de arriba para la derecha No sé Ah, creo que ahí se vio No sé si se alcanzó a ver No mami Efectivamente, como decía el chico Se puede ver a una figura pasando de un lado a otro Una figura, la verdad, bastante aterradora El protagonista no se quiso quedar solo con esto Por lo que decidió meterse a la casa Para ver qué es esto No son casi las 3 de la mañana Salí a fumar y logré ver que se ve una luz ahí Y pues vamos a ver qué es lo que se alcanza a ver Ahorita ya es muy noche De hecho, me pueden echar a la patrulla a los vecinos Por salir a estas horas Pero bueno, vamos a ver Esto es una casa que está completamente vacía No viva absolutamente nadie Pero pues bueno, vamos a entrar Y pues no hay nadie Espero no haya un loquito o algo así Uy, se escuchó un ruido allá arriba Vamos a ver qué hay Se escuchó ahí un ruido Pero pues a ver, vamos Esto está completamente en construcción Aquí no tiene que haber nadie Pero pues a ver, vamos a entrar acá Aquí no hay nada Aquí tampoco Y pues acá tampoco, amigos Desde aquí se puede ver pues Todo lo que hay Ya les digo que es una casa que está En construcción ¡No, madre! No mames, yo en la neta sí me voy de aquí Ruidos ¡Madre! Y todo algo así Una luz extraña Señales que claramente nos da a entender Que en ese lugar hay algo Algo siniestro ¿Vos qué opinas? Ok, el siguiente metraje le va a poner los pelos de punta El usuario scaries8666 subió un metraje a TikTok El cual le causó pesadillas a más de uno El metraje no lo grabó el dueño de la cuenta Sino que lo encontró y lo resubió Con esto quiero decirles Que no se sabe quién lo grabó Como están viendo en pantalla Este se encontraba en su casa Y se pone a grabar con su teléfono Porque escuchó un fuerte ruido en una habitación Por lo que decide investigar Miremos qué pasó No 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 Imaginate que esto te pasa a vos Que escuchabas un ruido en una habitación Y te encontrabas con una figura como esta Yo creo que abandonaría la casa Ok, como vieron esta figura Tiene como una especie de sombrero Lo que son antiguos en este canal Se acuerdan que una vez en un video Hablamos del hombre del sombrero Bueno, esta figura se parece un montón El hombre del sombrero para el que no lo conoce Es una figura alta Que se destaca como dice su nombre Por tener un sombrero La mayoría de las veces solo se la ve como una sombra Igualmente aunque sea solo una sombra Los encuentros con este ser Suelen ser muy vividos y aterradores ¿Vos qué crees? ¿Este sujeto se encontró con esta entidad? ¿O qué? El siguiente caso te va a poner los pelos de punta Una chica fue despertada a las 4 de la mañana Por unos ruidos que provenían de su ventana Ok, esto es muy perturbador ¿Qué hace un hombre cabeceando una ventana a esa hora? Bueno, si esto te parece aterrador Te va a aterrar más a ver que la habitación de la mujer Se encuentra en la planta alta de la casa Ok, esto ocurrió en Zaratov, Rusia Y la poca información que hay al respecto Dice que este era un drogadicto El cual se subió hasta el segundo piso A través de una tubería de gas Este cabeceó la ventana Hasta romperse la frente Hay imágenes en donde se ve el vidrio teñido de rojo Y la frente del hombre toda rota Imaginate que esto te pasa a vos Que de la nada te encontrás a una persona como esta Golpeando tu ventana Sería muy creepy El siguiente caso te hará sentir escalofríos Una mujer llamada Zara Estaba vigilando la casa de un vecino Mientras se encontraba fuera de la ciudad Todo iba muy bien Hasta que una tarde La mujer notó que algo extraño sucedía en el garage de este hombre Por lo que decidió mirar más de cerca Y se encontró con esto ¡Gracias! 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 Ok, como observaron, se puede ver a alguien o algo corriendo de un lado a otro Y mientras esto ocurre, las luces se encienden y se apagan Hasta el día de hoy, Sarah no tiene idea de lo que era eso Porque en la casa, cuando la vio de cerca, no había nadie Y cuando regresó el propietario, todo estaba en su lugar A lo que va la pregunta ¿Qué es esto? En este canal hemos visto muchos casos Los cuales nos dieron a entender que nuestras vidas pueden terminar en cualquier momento Esto es algo que lo decimos pero en realidad no lo pensamos ¿A qué me refiero? A que muchas veces decimos que tenemos que disfrutar de la vida Porque no se sabe si mañana termina Igualmente no quiero hacer un monólogo sobre esto Sino que quiero mostrarles un caso Que les provoque tenerle miedo a la muerte Esto nos lleva a Rusia A la ciudad de San Petersburgo Una mujer que paseaba a su bebé De un segundo a otro Perdió la vida Si les tengo que preguntar qué le pudo haber pasado ¿Qué contestarían? Pausen el video y comenten ¿Listo? Ok Esta cuando caminaba De la nada le cayó un trozo de balcón en la cabeza Ahora sé que te estarás preguntando Qué tan grande era el trozo De este tamaño Esto ocurrió en el año 2016 Y la mujer debido al golpe Perdió la vida Un hombre a principios de marzo de 2024 Se encontró una escena bastante inquietante En la puerta de su casa a primeras horas de la mañana Este caso nos lleva al estado de Florida Estados Unidos Cuando el hombre se levantó de la cama Escuchó ruidos y gritos afuera Cuando sale a ver qué estaba pasando Se encuentra con esto Pero mi esposa está en el producto Porque esto aquí está pasando ¡Vacuti deuda! ¡Vacuti deuda! Sí, de la verdad ¡Vacuti deuda! Hola, yo necesito ¡Vacuti deuda! Como observaron, la mujer se encuentra fuera de sí. La misma no deja de gemir y de apretar los dientes, por lo que la esposa del hombre llama a la policía. Este video en las redes ha causado mucho debate, porque mientras muchos creen que la mujer se encuentra en ese estado por consumir sustancias, otros creen que está poseída. No sé, para mí tiene más sentido la opción número uno. Las sustancias le jodieron la cabeza. Pero bueno, yo ahora te pregunto a vos, ¿qué harías si un día te levantás y te encontrabas con una persona en ese estado, gritando e intentando entrar a tu casa? Es muy difícil actuar, porque no sabés lo que es capaz de hacerte una persona en ese estado. Capaz de la nada te muerde y te arranca un pedazo de carne. No sería la primera vez que sucede. Al hombre que grabó por suerte no le pasó nada. Ronald Popo no corrió la misma suerte. Este no se pudo defender y le comino la cara. El siguiente caso nos lleva a una casa abandonada. Unos exploradores urbanos decidieron meterse a una famosa mansión abandonada en Florida. Estos, cuando llegaron al lugar, rápidamente se toparon con algo muy aterrador. Ok, como vieron. Algo los estaba viendo desde una de las ventanas de la planta superior. Algo que desaparece inmediatamente. Lo mismo, después de ver esto, deciden meterse a la casa e ir donde esta figura apareció. Pero no logran encontrarla en ningún lugar. Lo mismo, dieron vuelta a la casa y nada. ¿Vos qué pensás que es esto? ¿Un ocupante que se escondió? ¿Un fantasma? ¿O qué? Lo que sí yo veo es que el rostro de la figura es medio raro. No parece el de una persona. ¿Vos qué crees? Un herrero que se quedó trabajando solo haciendo horas extras. En un momento escuchó ruidos. Ruidos que indicaban como si alguien más anduviera ahí. Por lo que decidió grabar con su teléfono. No. 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 Juan الله ellichkeital. Bueno. La verdad que no se ve nada. Seguramente le pareció haber escuchado un ruido. ¿Estás seguro? Mejor observa con atención Este video lo grabó Esteban Hidalgo Y lo publicó en Twitter Y este comentó que cuando lo grabó No vio nada Y se dio cuenta de esto Después cuando revisó el video Además comentó lo siguiente No era la primera vez que escuchaba ruidos Cuando termine el video Digo pura verga Me vas a sorprender otra vez Aclaro que es un video viejo Del 2011 o 2012 Y lo grabé con un Sony Xperia clase media baja En fin, pudo ser una broma de algún compañero Yo solamente decidí compartirlo Que el video sea del 2011 o 2012 Explica un poco la calidad de imagen ¿Vos qué opinás de esto? ¿Este hombre grabó algo paranormal? ¿O todo fue la broma de un compañero? Dos amigos que aparentemente Estaban volviendo de una fiesta Decidieron sacarse una foto Para recordar la velada Los mismos no revisaron la imagen Hasta el día siguiente Cuando lo hicieron Se sorprendieron al ver algo muy raro Veamos Ok Como observaron Detrás del chico de gorra Se puede ver la cara De lo que parece ser una mujer Obvio que en ese momento No había nadie más con ellos A lo que viene la pregunta ¿Qué es esto? Lo increíble del caso Es que el fantasma Se presentó en el medio de la calle Sin razón alguna ¿Vos qué opinás de esto? ¿Crees que en el lugar Que los chicos sacaron la foto Perdió la vida una persona? ¿O simplemente crees Que esto es un error de cámara? Lo leo abajo El hombre que estás viendo en pantalla Estaba trabajando a altas horas de la noche Como guardia de seguridad En un supermercado Y este en un momento Decidió grabar un video Que después subiría a la plataforma de TikTok Porque decía que aunque se encontraba solo Estaban pasando cosas muy extrañas Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas No, bueno Más bien Estoy nervioso Asustado Siempre traigo mi celular a la mano Son las 3.20 de la mañana Me tocó aquí Guardia Nocturna Bodeo Herrera Si se fijan Está todo solo Pero Ahorita acabo de ver a alguien allá En la entrada de clientes Y no sé por qué está todo solo Estoy solo aquí Y no le voy a poner pausa ni nada Para que ustedes mismos vean ¿Cómo creen que estoy? No creo Yo me miro normal ahorita Pero Pues que ¿Qué más puede hacer uno, no? Y lo vi clarito Clarito Ya lo vi otra vez A ver si A ver si se alcanza a ver No, me da miedo ir A eso Eso que se mira ahí Eso negro que se ve ahí Miren Ya se movió Está caminando De hecho hasta que No, no manches No manches Y se sigue moviendo Se sigue moviendo Es una persona Claro hasta que Miren Miren No, 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 no Vámonos Ok ¿Vos qué harías En el lugar del hombre? ¿Te acercarías a la figura? ¿O te alejarías? El hombre contó Que no es la primera vez Que pasa algo como esto En los pasillos Varias veces Escuchan ruidos E incluso voces De chicos Alguna vez No quisieron quedarse solos En un supermercado Con la ilusión De poder comerse todo Bueno Con este caso ¿Todavía tenés ganas De quedarte solo En un supermercado? Porque yo no Muchos usuarios En las redes sociales Se volvieron locos Después de ver algo Que descubrió La tiktoker Emin Pedentown Esta cuando se encontraba Navegando En Google Maps Se encontró Con una imagen Inquietante Cerca del cementerio Gilson En Nashua New Hampshire Mejor vamos a verla Y después charlamos Lo que parece ser Una figura traslúcida Esta asomada Viendo el camino La misma No sabe si salió así Por alguna censura De Google O porque realmente Se veía así Ahora Recuerden que el camino Esta cerca De un cementerio El cual se dice Que esta maldito Por lo que te pregunto ¿Vos que crees Que es esto? ¿Un fantasma? ¿Una persona Que fue mal captada Por la cámara? ¿O qué? Quiero comenzar Con un video Muy extraño El mismo Fue publicado En Reddit El usuario Jafar519 Cuando regresaba Del trabajo A casa Supuestamente Se topó Con un grupo De personas Actuando De manera Muy extraña Ok Imaginate que esto Te pasa a vos Que estás volviendo A tu casa Y en el camino Te encontrás Con esta escena ¿Qué harías? Yo si estoy A una distancia segura Haría lo mismo Que el hombre Si no saldría corriendo Como observaron Cuatro personas Están reclinadas Mirando al cielo Claramente Esto generó Mucho debate Muchas personas Creen que están Realizando algún tipo De ritual extraño Mientras que otros Sugerieron que podría Estar bajo influencia De drogas Sea cual sea El motivo La escena es impactante Para mí Igualmente Están bajo la influencia De alguna sustancia ¿Vos ¿Qué opinas? El siguiente caso Nos lleva a Montenegro Al monasterio de Ostrog Este fue fundado En el siglo XVII Y se encuentra En un acantilado Este Por su historia Y ubicación Atrae a muchos Peregrinos Y turistas Ok En una noche lluviosa Un turista Grabó algo Muy perturbador Miremos Bueno 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 Según la persona Que lo subió El video muestra A una mujer Que fue llevada Al monasterio Porque estaba poseída Por un demonio Para ¿Qué mujer Julián? Si en el video No se ve a nadie En un momento El que graba Muestra a esta persona Que grita tanto Un espectador Comentó Que la mujer grita Satanás Te mataré Aléjate de mí En serbio Más adelante Se puede ver A la mujer Arrojando Lo que parece ser Una silla Vos ¿Qué opinas de esto? ¿Creéis que esta mujer Estaba poseída Por un demonio? ¿O se encontraba Mal de la cabeza? ¡SÁLTALA! Vayamos a TikTok Para repasar Un caso muy terrorífico Esta mujer Que estás viendo En pantalla Cuando se encontraba Sola con su hija En su casa Le pareció Buena idea Mirar dibujos animados Con ella Porque la misma Se sentía muy asustada Esto igualmente No la distrajo Y tampoco A la madre Es más Todo se tornaría Aún más terrorífico Blakey ¿Qué? ¿Qué? There's none of you In your seat I love you Do you want me To go open the door? ¿Qué? No 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 Okay 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 I I'm honestly Freaking the fuck out And I don't know What to do Just a couple minutes ago I got up And I closed my door Because she kept Pointing To my room Saying Mommy Mommy Someone's over there And she was terrified She was terrified Of course Freaking me out So I went over there And she just said No mommy Come here Come here Mommy Sit Sit Mommy Don't go over there And So I called the dog And I closed my door And as you can see Dude She's still terrified Okay 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 Para comenzar Una niña de esa edad No podría estar actuando De esa manera Como observaron Está aterrada Y le pide por favor A la madre Que no abra la puerta Porque había alguien En la habitación La mayor Igualmente No entendía nada Porque en la habitación Ella no vio a nadie En el siguiente video Que compartió Se ve a su perro El cual nos dice Que lo de su hija No fue un caso aislado Nuevamente Esta no entendía bien La situación Porque su perro Y su hija Veían algo Que ella no Así que Para terminar Con todo esto Se levantó Para investigar La habitación Donde su hija Había visto la figura Flaky Mommy's gonna Go open the door Okay I'll be right back It's okay I'll be right back And now she's Hiding her face Dude What the fuck It's okay baby Okay 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 It's okay It's okay It's okay Okay Tell me I'm not No Como vieron Ambas terminaron aterradas Y la mujer subió Los videos a las redes Para tener algún tipo De respuesta Vos ¿Qué crees? ¿Qué fue lo que causó Que su hija Y su perro Estuvieran tan nerviosos? Los leo El siguiente caso Ocurrió En vivo Y en directo Y sorprendió Y sorprendió A miles De personas Todo esto Nos lleva A Buenos Aires Argentina Cuando Flavio Azaro Y Andrés Ducat Enseiler Se encontraban Haciendo Una emisión especial De su programa El Loco y el Cuerdo Desde la bombonera En un momento detrás Se puede ver lo siguiente Muy bien Chango Te vas a Uruguay Y no venís al programa El Loco y el Cuerdo Me rompiste Los huevos Que querías venir A Loco y el Cuerdo El Chango De motorizado Bueno El matón policía Me gusta Y va a venir el viernes Pero se va a Uruguay A tocar El nuevo ¿Viste lo huevo Que quería venir A Loco y el Cuerdo El Chango De motorizado Bueno El matón policía Si Me gusta Y Bueno Cuando volví El matón policía Si Me gusta Y va a venir Bueno Cuando volví El matón policía Si Me gusta Y va a venir Ok Para comenzar A lo largo del programa Que dura Un poco más de 6 horas Se pueden ver Varias personas Caminando por detrás Pero eso Aunque tenga la forma De un ser humano No parece serlo Para comenzar Se ve que es algo Translúcida Además de esto Es muy veloz También no parece Que corre Sino que se desplaza La bombonera Tiene muchas historias Paranormales Por ejemplo Muchos trabajadores Dicen que a altas horas De la noche Han visto A un hombre De camisa blanca Sentarse en la grada Del recinto Genese Además Muchos también vieron A un niño Que viste Una polera De color azul Pantalones cortos Y zapatillas blancas A los estadios De fútbol Por lo general Los vemos llenos de vida Pero los mismos Tienen historias Muy oscuras El siguiente caso Nos lleva a reddit El usuario Rans with Scizors Publicó un video Que fue agrado Por la cámara De seguridad De su casa Esta Como ven en pantalla Apunta al patio trasero Y en un momento De la noche Capta algo muy extraño Como vieron Una figura Sale de esta estructura Ahora Ahora ustedes Podrán estar pensando Eso es un ladrón Que salió por la puerta Bueno El individuo explicó Que por donde sale Esta figura No hay una puerta Por lo que Atraviesa la pared Las personas Que vieron esto Coincidieron en algo Y es que la figura No se mueve Como una persona normal Sino Que se desliza El usuario También comentó Que una vez Cuando se encontraba Acabando Se encontró Con una casa Rodante entera Enterrada Y quemada Vos Que opinas De todo esto El siguiente caso Nos lleva a TikTok El usuario Dustin Lee Frazier Compartió un video Que le congeló La sangre A más de uno El mismo Trabaja de noche En un supuesto hotel Embrujado En Gantiplur Tennessee Ok Una noche Cuando se encontraba Grabando un video De Snapchat Para enviarle A un amigo Captó algo Muy perturbador I just got to work And I feel like Like all day today I felt bad Almost a little bit I felt bad And I don't know I just Like I feel like I need to go to a doctor But like I'm constantly Just like nauseous And I don't really know why Like I Have tried To Like Take Medicine for it And stuff But I I don't know It doesn't seem like It really does anything Um Um And Say hey Like you could Oh I can't see shit I also hate that They always keep this room So fucking dark Like Come on man But Anyways Yeah if you wanted to Swing by And say Hey You know You could Ok Hay mucho para comentar Para comenzar A lo largo del video Se escuchan muchos ruidos Y voces extrañas I felt bad And To Like It really does something Oh Keep this room so fucking dark Like Pero igual Esto no es nada Comparado a lo que captó Sin darse cuenta Esta cosa Que estaba parada En la oscuridad Y la sombra Que estaba al lado De esta lámpara Igual quiero hablar De la primera que captó Porque Observaron su rostro No parece humano Vos Que opinas de esto El hotel Esta embrujado O todo fue montado Te leo en los comentarios El siguiente caso Estoy seguro Que los va a perturbar Y esta noche Les va a causar pesadillas El video Que están viendo En pantalla Fue encontrado En una cámara De un excursionista Que desapareció En los densos bosques De Oregon En el metraje Para comenzar Se puede ver Al propietario De la cámara Armando el campamento Todo iba muy bien Hasta que se hizo De noche Ok Claramente Afuera se pueden Escuchar ruidos Que dicen Que hay alguien O algo cerca Ese grito Pidiendo Que lo deje en paz Desató La furia De esos Que estaban afuera A continuación Se puede ver Como el sujeto Corre Pero antes Que la grabación Se corte Algo muy escalofriante Es captado Por la cámara Como les dije Al principio El sujeto Hasta el día De hoy Sigue desaparecido Se lo ha buscado Pero no encontraron Rastros De él ¿Qué crees Que le pasó? ¿Y qué era Esta cosa Que lo causaba? En mis videos No suelo mostrar Metrajes de criaturas Pero el siguiente Me llamó mucho La atención Unos pasajeros A bordo De un tren Que viajaba De Durango A Ciberton En Colorado En un momento Abrieron los ojos De esta manera Cuando en una parte Del recorrido Observaron A una criatura Que rápidamente Relacionaron Con pie grande Para comenzar Una mujer Llamada Shannon Parker Subió a la plataforma De Facebook Estas fotos Que están viendo En pantalla Si Parece Una foto Editada Yo también Lo creí Pero esto Que capturó Shannon También Lo captó Otro pasajero Llamado Brandon Este A diferencia De la mujer Decidió grabar A la misteriosa Criatura Como vieron En el metraje Se puede ver A una figura Peluda Moviéndose Entre los arbustos En un momento Esta se sienta E intenta Mezclarse Con la maleza Como escucharon Muchos Están viendo A esta cosa Y preguntando Que es No es Imaginación De uno Esta grabación Rápidamente Se hizo viral Y generó Muchas opiniones Mientras muchos Creen en la autenticidad Del mismo Otros Se mantienen Escépticos Vos Que opinas Ok Con ese caso Me parece genial Finalizar el especial Espero que les haya gustado Si es así No se olviden Dejar un buen like Para que suba otro Antes del fin de año Ahora me gustaría Que comenten la frase Halloween con Abdala Quiero ver Cuantos fieles Llegaron hasta acá Así que nada Como les digo siempre Si les gustó el video Dejen un buen me gusta Además A su canal Y activar la campita De notificaciones Por acá dejo Mi Twitter Mi Twitch Y mi Instagram También se los dejo En la descripción De este video Así que nada más gente Me despido Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau